Capcom, uff, 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 Marvel, no lo puedo creer amigos, que está pasando esto, que tal amigos de Atomix, bienvenidos a un nuevo gameplay de uno de los más esperados de este año, yo creo que si, definitivamente, vaya que emocionó cuando fue revelado, porque si amigos, el día de hoy les presentamos la Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classic, si la super esperado regreso de esta adorada saga crossover, ya está aquí, ya llegó y les vamos a dar un tour detallado, les habla Defa, amigos, estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta, para todo eso me acompaña, quien precisamente va a estar en los controles, quien estuvo a cargo de la cobertura de esta bonita colección, que les vamos a estar mostrando, y aquí un saludo, Aldo, ¿cómo estás Aldo? ¿Qué onda Defa? Pues un gustazo de estar en otro video del canal, con una compilación que vale bastante la pena y que de una vez les digo que la tienen que tener, si o si, por supuesto. Ya sabíamos, ya sabíamos que iba a estar bien, pero bien chida, y acá otra vez, este, apareció, spawneó, spawneó, lo invocamos, lo invocamos, llegó, ¿te vas? ¿Cómo estás? Bien, Defa, aquí, Aldo, este, pues ya emocionado, te ves, este, pues esta colección, ¿no? A mí me dijeron que iba a ver putazos hoy, y dije, pues aquí, este, llegó. Ahí va a ver, ahí va a ver. No, pues es que los tres somos bien, este, Marvel vs Capcomeros, ¿no? Este, sí. Increíble. Lo siento. Oye, Aldo, pues digo, comenzar, comenzar, eh, esta revisión, eh, pues cuéntanos, creo que lo primero, lo más prudente, es repasar, ¿qué juegos traen, no? ¿Qué juegos vienen incluidos? Sí. En este paquetazo de quexo, ajá, a ver, ¿qué viene? Vienen, digo, para empezar, vienen siete, que son lanzados entre mil novecientos noventa y tres, y el año dos mil, digo, para. Ok. Aclarando esa parte. ¿A poco era anual el pedo, verdad? No mames, güey. Casi, casi, casi anual. Casi, casi, ok, ajá. Y pues vamos revisando cuáles son. Ajá. Que es X-Men, Children of the Iron, Marvel Super Heroes, X-Men contra Street Fighter, Marvel Super Heroes contra Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Clash of Super Heroes, y Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes, y como bonus, tenemos a uno, de hecho, al primero de todos cronológicamente, que es The Punisher, un beat'em up de Capcom, que es su primer crossover, de hecho. Fue el primer, eh, pues más bien. El primer juego que. Exactamente. Que tocaron de la, de licencia de Marvel. Sí, fue la primera vez que trabajó Capcom con Marvel, y pues, es un bonus que, ahorita hablaremos de él, y probablemente lo veremos corriendo, este, pero bueno, ahorita, ahorita vemos, eh, a ver, Sebas va a elegir, a ver, Sebas, vas a tener privilegio. A ver, Sebas, elige. ¿Yo? ¿Con cuál arrancamos, para empezar a ver qué tal, qué opciones hay, todo eso? Este, voy a, yo digo que arranquemos con uno de mis favoritos de la infancia, que es X-Men contra Street Fighter. Oh, también es de mis favoritos, también es de mis favoritos. Ahí estamos, de hecho, ahí estamos. A ver, ¿qué te deja elegir para empezar, este, Aldo, acá en la primera pantalla? Eh, ¿la versión japonesa? Primero nos deja, ajá, nos deja ver la versión inglesa o la versión japonesa. Ok. Realmente no, no, no hay muchas, este, diferencias. O la versión americana, ¿no? En los juegos. Ajá. Ajá, la versión americana, la versión japonesa. Ok. Y, pues, realmente no tiene muchas diferencias, solo en uno es donde hay una diferencia marcada, pero, pues, ahorita lo checamos. Ok. Ok. Y también te deja, te deja elegir si quieres ser el jugador dos o si quieres ser el jugador uno. Eso lo ponen, más que nada, por el, de Punisher, que, que si eres jugador uno, eres de Punisher, o si eres jugador dos, eres, este, Nick Fury. O sea, es para que elijas. Ok. Fri blanco, eh. Más que nada. Buen detalle. Y, también, antes de entrar al juego, hay opciones ya, o sea, antes de entrar al propio juego. Ajá. Entonces, vamos entrando. Oh. Y aquí nos dice, no sé, ajá, qué dificultad, la potencia del ataque, la velocidad del contador, si quieres que vaya más lento, si quieres que vaya más rápido. Ya. Pues, ahí está. La selección, la selección libre, que, pues, si quieres elegir entre manual o automático, es para la defensa, más que nada, para que ponga la defensa sola cuando te vayan a atacar. Ok, 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 ok. Así pasa. Ajá. También la velocidad del juego, si quieres que vaya más, pues, más ágil. Rápido. Ajá, más ágil, más rápido. Y, también, tenemos el modo moneda, si quieres que sea todo el tiempo monedas ilimitadas, o si tú le quieres poner los créditos. ¿Y que hay que echarle monedas al Switch, o qué, Aldo? O en este caso, o sea, que, o sea, que le puedes echar, le tienes que echar, pero cinco pesos, es lo malo, ya no está tan barato. De cinco pesos, bueno, güey. ¿Qué es el slot? Ahí en el slot. En el slot del cartucho del Switch, ahí le mete uno una moneda de cinco pesos, ok. Que debería de venir, por default, como en Freeplay, ¿no? Y ya, pa' qué madres le ponen eso de las monedas, güey, siento, pero bueno, ok. Exactamente, y también, este, están las vistas estas de que si quieres que se ve más intensa la luz, más opaco y todas estas cosas, ahí está. Ah, ok, eso está interesante, muy bien. Y, en algunos juegos, en este todavía, creo que todavía no venía, pero. Sí. Ah, no, no es cierto, es dentro del menú, ahorita lo vemos. Es que también está, el menú, si quieres ya tener los personajes desactivados, los secretos, en lugar de que veas todas las secuencias para entrar. Ah, ok. Los puedes desactivar si tú quieres. Bueno, a ver, dale ya pues. Está entrando. Dale pues, uff, güey, qué emoción, qué emoción, Sebastián, volver a ver estos juegos, no manes. Y la música y, uff, güey. Increíble cinemática, güey. No, y los, el, el, el diseño de sprites, ¿no? Y todo eso es maravilloso. Bueno, a ver, yo creo que Aldo pone una pelea, este, y ahí si quieres empezamos a jugar con las... Miren, por ejemplo, acá está el secreto, nada más le hago así hacia arriba y ya está, ya no tengo que hacer izquierda, derecha, 90, 90, 90, 90. Sí, había que meter un, un, este, una clave que le decían, ¿no? A ver, ¿con quién vas a jugar? Con Ryu, con Ryu y con Wolverine. Y Wolverine. Ah, pues te fuiste muy pragmático, muy pragmático. Con Ryu, Wolverine. O más populares, ¿no? Contra Cyclops y Ryu, río negro. Río negro, voy a decir. Río negro, dice. ¿Negro? ¿Mi Ryu es negro? Que de hecho, no me acuerdo en cuál, creo que en el de Marvel versus... Es que ya es inclusivo, Sebas. Ya hicieron negro a Ryu también. En Marvel versus Street Fighter, creo que puedes activar a Evil Ryu haciendo una combinación que no me acuerdo cuál es, una vez me salió de churro, y también puedes activar a Evil Sakura, según yo, según recuerdo. Me parece muy bien. Oye, Aldo, este, a ver, entonces, ¿qué opciones de visualización trae esta cosa? A ver, empezamos a jugar con eso. Entonces, le damos... Ay, perdón. Le damos a... Control, control, ¿eh? Select, control. Bueno, primero, tenemos igual la tarjeta de instrucciones para que nos salga, pues, como el folletito, ¿no? El folletito que te decía. Ya, güey, no mames, que traiga arte así, ya, uff. Qué maravilla. Ya con eso, sí, sí. Eso, increíble, el arte es eso, uff. Y a por fin saber cómo jugar. Ya con eso, ya me vaya, ya con eso tengo, ya, no necesito nada más. Ya, este, no me interesan los juegos, ya con eso, ok. También tenemos lista de movimientos para que aprendas a jugar con cada personaje, configuración de control. Aquí le puedes cambiar si quieres el puñetazo ligero. Para el mapeo, ¿no? Para cambiar el mapeo del control. Ajá, el mapeado. Y justamente en los L y R puedes poner el movimiento especial que tú quieres y el hipercomo por si no quieres hacer la secuencia entera, pues nada más aprietas un botón y ya te sale. Para que si jugamos los que no sabemos jugar juegos de peleas, pero que aún así nos gustan. Sí, sí. Bueno. Vamos a pantalla y sonido. Y aquí, pues ya saben, el fondo de pantalla en los costados que ahí se están moviendo. Sí, sí, sí. Le puedes poner ninguno o le puedes poner cualquiera de esos wallpapers. Que ahí, curioso, pues en la Castelvania, la Dominus Collection ya se fueron porque ya nada más sean colores, ¿no? Ya ni arte le pusieron a eso. Sí, no, qué triste. Están bonitos, ese que tienes ahorita está bonito, el de ahí con los retratos está bonito. ¿Este? Muy bien. Ajá. Como quieras decirte que está bonito. Eso es lo más chido. Y aquí tenemos pues los filtros, ajá, justamente los filtros que van desde lo más retro, así que ahí con las scanlines de las, pues de los gabinetes y todo. Sí. Hasta, hasta un este como, o sea, hay uno que es como un dibujado ahí raro que de hecho es la tipo H, miren, chéquenla. Que esta no me gusta nada. A ver, va a ser medio difícil para nosotros ver. ¿Esa no está limpia esa? O estoy loco. Se me hace como que es de la, del, como la que le, la del suavizado que le ponían a Gameboy Advance. No, 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 no. ¿Sí? A mí se me hace bastante. Se ve rarón. Ajá. No sabe lo que debería estar, eh. Parece que está en Flash casi, casi, pero bueno. Ok. No, por un momento pensé que solo era sin scanlines, pero no, sí, creo que sí tiene ahí un efecto raro. A ver, Sebastián, tú que tienes mejores ojos, dime, dime, ¿qué opinas? Uy, no. se ve muy suave esa versión esa que nos gusta demostrar que es la versión H no me gustó, la verdad acá está el de por ejemplo y este ya tiene más scanlines mucho más gruesos oye, son scanlines verticales o horizontales, o te da la opción de poner las dos me parece que está la de vertical, pero no sé cuál será de todas, es que sí son bastantes ajá, es que también creo que no sé por qué no hacen que te dejan seleccionar el filtro pero te tapan cómo se ve la imagen entonces, es así de güey, debería de poder yo cambiar el filtro este, uff ahí está el favorito de Sebastián no está al revés, no puedes jugarlo al revés mejor ¿cuál se podría? creo que los de Arcade Archives, creo que te permiten jugarlo como volteado, poderlos voltear así de, por whatever reason ok, bueno exactamente y pues esas serían pues principalmente digo, también tenemos este la la 4-3 o la original que pues es como si vieras adentro ¿no? justamente del gabinete selección original se llama a ver, pon eso este algo ajá, es como ver adentro del gabinete ¿no? aparte de que bonita está esa güey está chida esa esa, fíjate que es algo ese más sí, me llama la atención ese yo creo que si le quitas también los 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 a ver, quítale los 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 lados creo que así va a ser la opción y me gustó esa porque medio tiene esta curvatura Aldo o soy yo o estoy loco según yo si si tiene como curvaturita en otra en otra en otra ajá, no es como los de archive archives que ahí si tienen curvatura yo me acuerdo de de ponerle al de megaman de fighters y eso ajá ese se ve bonito ahí se ve bonito creo que ahí se ve muy bonito si si, si, si ok, que otra opción Aldo, a ver a ver, a ver a ver y yo paso y bueno no, pero ya no hay más de pantalla ya no hay más de pantalla ah no, de pantalla ya serían los únicos tres que tenemos a ver, entonces a ver, en tamaño de pantalla selección original ¿qué más hay? 4.3 amplia que es la de Sebas y pantalla completa ¿cuál será el pixel perfect Sebas? debe de haber pixel perfect ¿no? me imagino que debe ser este el original la normal ajá ajá no sé fíjate está curioso güey porque el original también tiene 4.3 o sea la chica un poquito más entonces sí es que debe de haber una que vuelva cuadrados los pixeles que es el pixel perfect pero quién sabe quién sabe cuál sea pero bueno buenas opciones digo evidentemente pues siguen incluyendo esa de la que también en Castelvania la Dominus Collection también ya eliminaron ¿no? bueno en el este en Haunted Castle si se puede pero el resto no creo que eso es pixel perfect no sé por qué me late que es pixel perfect se ve más cuadradito sí no? se ve muy cuadradito exactamente bueno ok y bueno la otra opción es nada más este agregarle si quieren este pues si les da si se quedaron en un combate en el que no pueden y que y que dicen no yo quiero llegar al jefe final y quiero pasarlo pero no quiero estar a cada rato reseteando la parte esta de claro del continuo pues ya nada más hacen un guardado rápido un save state y ya este que digo pues save state saca pues tomando en cuenta que tienes evidentemente monedas ilimitadas pues si no le veo tanto chiste no tiene mucho sentido no le veo tanto chiste bueno está raro ¿eh? porque casi nunca nunca vemos save states en juegos de pelea porque como dicen solamente pues sí juegas y ya se acaba que de hecho ahorita también les voy a mostrar que en The Punisher puedes regresar el o sea tienes el rewind sí en The Punisher no hace sentido igual y por eso están ¿no? Sebas más bien por el tema de Punisher si lo meten uno creo que está bien que estén todos aunque no tiene sentido no lo usemos perfectamente ¿qué más Aldo? o ya es todo el tema de opciones ahora sí ya es todo visualización y de en cuanto al audio le pueden bajar el volumen de la música o le pueden bajar el volumen de los efectos para que pues nada más escuchen música con los monos ahí peleando me parece bien pues vamos a ver extras Aldo ¿o qué? y ahorita pasamos a otro juego me toca elegir a mí el siguiente juego uno chido uno chido de fácil o no uno chido pues todos están chidos ¿no? o sea o hay alguno malo no según yo todos están padres ¿no? son los mejores pero están padres solo a mí me frustra el Children of the Atom porque es el más difícil de todos tiene la inteligencia más perra es el primero de peleas para empezar a ver vamos a los extras Aldo entonces pues a ver justamente estamos en galería y podemos ver pues de cada uno ahí las artes que esta la hicieron especialmente justamente por esta colección que es la portada es el Key Art es la portada del juego que les quedó de puta madre ¿no? como dicen los españoles increíble que de hecho esta es una recreación de una recreación de Río con Cyclops creo que de Marvel contra de Marvel contra 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 X-Men Street Fighter creo Street Fighter contra X-Men esta es una recreación de una de uno muy bien ok aquí tenemos el de Children of the Atom que no manches estos posters esos posters de un libro de arte con eso por favor siempre me extraña fíjense me extraña que estas colecciones no tengan ediciones especiales precisamente con todo este arte impreso creo que mucho fan se moriría se moriría de tener estos estos artes impresos no no mames esta poca madre ¿es Capitán América? oye Aldo trae trae bocetos por supuesto ajá o sea por juego no estoy dividido por juego ven nada más ajá uy Omega Red se va seguro era Omega Redista no sé por qué me late sus espectáculos mataban que me late que era a ver el del 2 si de Marvel vs Cap pesa maravilla no no mames no mames hasta el frente con Sonson es como un personaje creado nada más para ese juego entonces la morrita ¿no? a ver por más más artes de este juego Aldo ándale mira este Cable Cable eso maravilla güey el Kart la neta es tan increíble si güey es que de dónde saca uno estos artes o sea creo que es lo que más valor tiene de esta colección sí dónde estaban estaban perdidos me imagino este es el de hueso de adamantio y el de ah no este es el de hueso y este es el de garras de adamantio es que hay dos wolverines dentro de este de este juego de garras de adamantio de garras de hueso muy bien el Hulk ese Hulk guapo el Hulk guapo estos artes que estaban en las bóvedas de Capcom me imagino me imagino sí no probablemente y también algunos se podían ver en el este en los costados del arcade o sea en el original si los podías ver yo me acuerdo de haber visto algunos de estos pero hazle suma en qué tan buena resolución vienen me imagino que en el ándale tuvo que elegir Aldo a Cylock ahí muy bien no pues si están muy buena calidad no están preciosos no no Sabertooth se llama Sabertooth muy bien y muy Pepsi Card ya las Pepsi Cards están de regreso Storm me encanta vamos a ver los de The Punisher a ver que buen poste que adversazo antes de que fuera Samuel L. Jackson antes de que fuera es como de peli animada imagínense una peli animada de Punisher antes de Samuel L. Jackson dice Aldo sí exactamente está súper súper bien y pues te salen hasta estos bocetos son de cómic que de hecho sí o sea o sea de hecho sí los mandaban a hacer con los artistas así originales de Marvel claro sí claro esto y después cuando ellos hacían los movimientos en el juego se los regresaban a o sea los de Capcom cuando hacían los movimientos en el juego se los mandaba a Marvel para ver si los aprobaba cómo habrá sido la época sin internet ha de haber estado bien interesante o sea por correo ahí imagínense Capcom trabajando en Osaka y sus Marvel en Estados Unidos ha de haber estado muy cabrón bueno son temas de arte Aldo son temas de arte de nada increíble este está bellísimo hay chulí con Sakura acá abrazándola sí y Sakura me encanta me encanta Sakura me encanta güey no mames creo que pues otra vez la parte más valiosa ¿no? de estas colecciones siempre esta parte de arte es maravillosa güey muy bien ¿qué más? ¿música? muy bien digo tenemos música aquí el del 2 tienes que poner el del 2 solamente quiero escuchar ya solamente quiero escuchar I wanna take you for a ride exactamente solamente a ver ahí va exactamente uff qué maravilla no 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 qué maravilla me gustaría que sabes que también me gustaría que trajera que tal vez ya es mucho pedir pero que trajera los samples de audio o sea que trajera Marvel vs. Capcom 2 ¿no? es un poco de ya es pedir mucho ya es muy clavado ya es mucho pedir ¿se vas? sí ¿verdad? sí en mi opinión sí ya es muy clavado la voz de cada personaje sí hubiera estado bien es que estaba estaba bien chido porque no sé si se acuerdan pero si los personajes se conocían se llegaban a saludar por nombre o sea Cyclops llegaba a saludar a Wolverine le decía Logan ¿no? y si Ryu se topaba con Wolverine pues si le decía Wolverine ¿no? y todo eso entonces eso hubiera estado chido si eso eso se me hacían detalles como bien chingones de los juegos ok entonces ¿y qué trae? ¿por qué trae una sección Aldo de la colección en específico? ¿trae música original la colección? ¿o por qué? por ahí trae nada más o sea los temas que se crearon como el el del staff role y todo esto ok muy bien si los trae aquí disponibles como el que vimos hace rato en pues justamente la pantalla de la pantalla de título pues ahí es justamente esto y trae algunos extras justamente dentro de los menús y todo y el de staff role y ya serían todos los que crearon justamente pues qué maravilla qué maravilla qué maravilla padrísimo ¿y eso es todo Aldo de extras o hay algo más y bueno aquí tenemos uno que es como logros trofeos en el que pues dependiendo de qué hagas y pasas el juego con este personaje desbloqueas este logro todas estas cosas pues eso es lo que tiene como extra que también me acuerdo que Mega Man Battle Network la colección que también traía ese tipo de logros cuando me gusta que sea como un formato de TASO perdón ¿qué? Sebas que eso es nuevo ¿no? porque previas colecciones de Capcom que no traía ajá no traían la de Mega Man sí la de Battle Network sí la traía pero la Fighting Collection no trae nada de eso ¿sí? sí no no pero la 2 seguramente sí yo creo que sí les va a traer sí ya bueno oye pues vámonos a Marvel vs Capcom 2 tenemos que ir a Marvel vs Capcom 2 definitivamente sí o sí después te late Punisher o les late Punisher o que ya para rarear siempre para rarear de hecho yo les quería mostrar lo que lo que hay si le pones en japonés aquí ah bueno ok ok dale 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 pues a ver primero vamos este yo creo que acabamos con el 2 ¿no? para que sea el chido ah bueno bueno la joya de la corona claro que me parece bien pues me parece muy bien vamos viendo ya fíjense que este ¿cuál fue el que más jugaste Sebas o el que más recuerdas? fuera del 2 creo que el 2 fue el que más jugamos todos o estoy mal sí el 2 yo creo que este justamente me acuerdo mucho que mi abuelita tenía una tienda en Guadalajara en Jalisco y este la única arcade que tenía era esta ah ¿tenían la arcade? no sí yo siempre la vendieron los que son familiares del de la papelería y tienen acceso ilimitado a la arcade qué suerte ¿no? pues maldito maldito no si era bien chido oye ¿me puedes dar? y te daban una una bolsa de monedas para jugar y ya con eso y ahí y esa el Sebas aparte era maña porque yo era bueno retaba a los morros y los morros gastaban más dinero gastaban más dinero o sea la estrellas más ganancias pues la estrellas más ganancias plan con maña plan con maña ok oye como en el capítulo de Drake y Josh del Villar te decía que perdían ajá y luego ganaban ¿no? a ver ¿qué ibas a decir Aldo? perdón que digo si ponen la versión japonesa que es la que estamos ahorita les va a salir el personaje exclusivo de esta versión japonesa que es Norimaru creo que es un comediante ajá creo que es un comediante que le gustaba mucho a Capcom y dijeron vamos a meterlo en el juego es este mono creo que sí es un comediante japonés famoso de la época sí 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 exactamente pues no sé estaría interesante leer la historia de cómo es que ocurrió esto ¿no? de cómo llegó a un a un Marvel contra Capcom ¿no? es así de bueno Marvel terrible ultimate ¿eh? porque nada está avienta como basura ajá güey entonces eran estos personajes de broma y a mí me encanta que que creo que estos juegos también se prestaban un poquito para eso ¿no? para también tener como algo de humor ¿no? al no ser como muy en serio este tener algo de humor ¿no? creo que eso siempre valía mucho la pena muchos juegos hermosos ¿verdad? la mayoría todavía CPS2 ¿verdad CPS? sí CPS2 hasta antes del ¿cómo se llama? el Marvel vs Capcom 2 ya no es CPS2 pero todos los demás anteriores sí a ver Aldo ¿puedes cambiar un poquito otra vez las opciones de visualización para que la gente también siga viendo un poquito la diferencia tal vez poner ahorita la del la de que es como legalmente creo que estaría chido este cambiarle el artecito ahí este mientras mientras seguimos acá platicando que creo que algo y digo entiendo que está la justificación de pues son las versiones de arcade y punto creo que digo además de que me hubiera encantado ver que las colecciones trajera como sucede con las de Konami las cajas de los juegos que acá me hubieran dicho tal vez no hace tanto sentido tal vez hubiera estado bonito ¿no Sebas? tener una sección con las gabinetes ¿no? originales creo que hubiera estado chingón ¿no? que documentaran esa parte creo yo que le sí le falta ¿no? a la colección sí como lo que ha hecho Digital Poundry ¿te acuerdas lo que hicieron con la de ¿Túgas Ninjas? Digital Poundry perdón Digital Poundry perdón que lo que hicieron por ejemplo con lo de las Túgas Ninjas que si la colección te incluye las cajas y de diferentes versiones de cada juego creo que hubiera estado padre pero creo que el trabajo que hizo Capcom aquí en esta ocasión está bien o sea cumple obviamente nos hubiera gustado más pero tampoco es como que nos queda de ver ¿sabes? y lo de las versiones ¿Ebas también como lo ves? o sea porque o sea que se hayan ido full arcade que a ver aquí bajo el entendido las mejores versiones son estas ¿no? son las de las arcades de eso no son artija pero no sé también si hubiera habido que tanto valor de tener por ejemplo Marvel vs Capcom 2 de Playstation que por ejemplo fue la que yo jugué güey yo jugué Marvel vs Capcom 2 en Play 1 ¿no? este mucha gente lo jugó en Dreamcast etc más bien el 1 ¿no? el 1 digo el 1 perdón el 1 el 1 perdón si tienes razón el 1 pero mucha gente nosotros lo jugamos en consolas caseras ¿no? entonces este o tú Aldo no sé qué opinas al respecto o sea ¿hubiera valido la pena o nos quedamos con las arcades y listo? yo la neta sí sigo pensando que en eso sigue fallando mucho Capcom en que no le meten las versiones de consolas también yo digo que deberían deberían contratar a Digital Eclipse para que haga esos pedos o sea la verdad es que es otro tema sí 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 es que es todo un tema porque acá pues básicamente están agarrando MAME o MAME como al que le gusta subirse Sebas siempre que pasa algo en internet al MAME no MAME es MAME es este pues un famoso esfuerzo de emulación de arcades ¿no? que es open source que cualquiera puede usar incluidos para fines incluido para fines comerciales y es lo que hace Capcom y ya está muy perfeccionado esa emulación o sea ya es casi casi perfecta ¿no? la emulación de MAME de arcades entonces pues Capcom agarra eso lo pone ahí y listo ¿no? lo pone sobre me parece que está sobre el empty framework y así nos los vende ya creo que meternos a cosas como emular Dreamcast o Playstation o cualquier otra consola en la que hayan estado o el propio Xbox en la que hayan estado estos juegos pues según yo complicaría enormemente la colección ¿no? la producción de la colección creo creo tengo esa idea pero lo único o sea lo que siento que es malo es que si hay cosas que se pierden porque pues en versiones de Dreamcast de algunos juegos o versiones de Play 1 de Sega Saturn hay personajes exclusivos para esas versiones que aquí no están no se pueden desactivar entonces vamos a no podemos usar a Onslog para que nos dé tiempo para que nos dé tiempo si sería todo un problema ¿no? sería todo un tema si quieren checamos The Punisher a ver ponte The Punisher The Punisher The Punisher ya pido yo hacerle gameplay a Punisher cuando Sebas ya lo apartó si desde que le anunciaron dijo ya le hago gameplay ¿por qué? ¿por qué la pego a Punisher? ¿lo jugaste en Arkeo o lo jugaste en Sega Sebas? lo jugué en emulador y y lo vas a seguir jugando en emulador porque voy a decir en emulación en emulación sí sí yo soy muy fan de los de los beat em ups entonces solamente tenía yo que apartar justamente el único beat em up de esta colección que está increíble creo que es uno de los mejores trabajos que ha hecho Capcom en cuanto a si es bueno Sebas o es puro mame tuyo no si está muy bueno ay lo puso un japonés Aldo oye Aldo también te decía a ver si podemos ir variando también el tema de los filtros de scanlines para que también la gente vaya viendo qué tan diferente se ve o sea así como regularmente vete cambiando perdón Sebas de cierre sí tío está increíble lo que hace el juego y no solamente cómo se juega aparte que se juega muy bien sino también cómo se ve porque justamente ¿de qué año me hizo esta madre? del 93 es del 93 es el primerito el primerito de Marvel que hizo Capcom el primer porque justamente ese filtro está chingón ese filtro está padre es el B me imagino que ha de ser ¿qué será Sebas? es un Steam de Captain Comando esto ¿no? yo creo sí pero no solamente el Steam porque sí tiene como su su mismo estilo visual o sea el hecho de que está muy inspirado en bueno tiene muchas cinematopeyas de cómics sí siente como su propia experiencia no es como dices ah miren aquí está el del Rewind o sea le puedo meter una golpiza a este y si no tuve suficiente lo regreso y lo vuelvo a madrear y lo regreso y lo vuelvo a madrear ya sádico el pedo muy bien así está toda la tarde Aldo regresando toda la tarde regresando según yo es una skin de este de Final Fight ¿eh Sebas? según yo según yo está bueno está padre no sí se ve padre oye ¿qué opinas de la primera peli live action de Punisher? ¿sí o no? que sale este año ¿eh? sí no 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 pero la primera digo la primera ah yo pensé que la que iba a salir después ya nos vamos a su majestad ya nos vamos a su majestad vámonos vámonos algo que también les tengo que agregar es que si le aprietan el botón en este caso es el más entran a una sala de entrenamiento en lugar de entrar al juego a ver a ver ponla ponla Aldo para que la veamos ah ya me hicieron bueno salgo y por cierto pues estamos viendo la versión de Switch amigos el juego está llegando a todo inclusive amigos inclusive Xbox Xbox pero hasta el próximo año va a llegar ¿qué fue eso Sebas? ¿fue Backlash? ¿fue Backlash? yo digo que fue dinero por parte de Xbox fue dinero de Xbox y Backlash y Backlash está bien o le valió madres eso a esto es lo del entrenamiento ¿no? ajá si por eso te sale otro jugador por eso te sale otro ok primero vamos con Sun Sun con Tronborn y con Sakura ya vieron que le tengo mucho apego a Sakura si es bonita es muy bonita entonces ¿qué pasó ahí Sebas? con Xbox digo probablemente si fue un dinero por parte de ellos porque al final del día si hay un porto ¿no? tiene que ver mucho con como qué tan fácil es desarrollar para cierta consola para en el caso del MT Framework porque justamente las colecciones de Capcom no han estado muy presentes que digamos en las consolas de Xbox por ejemplo los de Feast Strike pues tampoco están ahí por ejemplo ajá entonces yo creo que tiene que ver más con el hecho de que yo creo que Xbox ahí les ayudó algo para decirles así es como funciona el MT Framework en la consola en Xbox quién sabe estaría muy interesante saber esto está padre que te ponga ahí las hitboxes está chino hay que te diga que si estás usando este si estás usando golpe fuerte golpe mediano golpe débil o sea también eso está bueno está chivísimo la verdad entonces está chivísimo que estos juegos nunca se volvieron tan competitivos ¿verdad? sí dale 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 el juego completo el 2 es el único ¿no? el único que se hizo competitivo fue el 2 o sea que hay en Evo todavía Marvel vs. Capcom estuvo ¿no? pero creo que ya no está creo que ya no está pues todos los juegos de Marvel vs. Capcom es todo en Evo o sea obviamente unos duran más otros duran menos pero por ejemplo el 2 y el 3 son como staples siempre tiene que estar ahí lo digo porque yo Marvel vs. Capcom siempre le tuve mucho cariño porque uno que está menso para jugar juegos de pelea siempre lo sentí como bien accesible es como que sentí que podía jugar un poquito mejor de lo que jugaba cualquier otra cosa de juegos de pelea este entonces creo que por eso creo que también se me hizo la idea de no pues si Defa puede jugar eso es porque es de broma porque no es competitivo como poder hacer un Guilty Gear o Tekken por supuesto o algo así como muchísimo más técnico pero pues si ustedes dicen que sí está bien pero si había monos rotos o sea la verdad no estaban buscando realmente un equilibrio la verdad era más para divertirse pero es un party game más que nada creo que era más un party game que otra cosa pero bueno estos que menuzazos este tiene 56 personajes es una locura un montón ya lo escuchaste era una locura para la época era una locura sé que Smash ahorita acabó como con 488 pero en su momento tener 50 y tantos personajes de Marvel y de Capcom y además es que me gustaba que sí se sentía muy balanceado que sí era como mitad y mitad casi casi no sé si es exactamente mitad y mitad pero se acercaba bastante no sentías como que una compañía tenía Capcom bien pudo haber puesto no sé 40 y solamente 10 de Marvel por ejemplo pero no se tuvieron la oportunidad de balancear muy bien todo y aparte fue en un momento antes de que Marvel vendiera todas sus propiedades para evitar la bancarrota entonces entonces tienes cosas como X-Men los 4 Fantásticos sí sí era barato imagínense amigos era barato licenciar Marvel o sea estaba en tan mal estado todo el tema de los cómics y todos estos personajes que era que era barato o sea entiendo que ahorita a muchos les pueda sonar como extraordinario qué pinche juego más hermoso es Marvel contra Capcom Dios mío insisto también que si Disney no hubiera comprado a Fox no podríamos tener este juego ahorita sí sería un pedo ¿tú crees algo? creo según yo sí porque como tenía los pues tenía los derechos cinematográficos Fox sí pero creo que sí es más sencillo ahora que ya tiene todo Disney claro sí es más es más ha sido mucho más simple negociar solamente con Disney no que si por eso no aparecieron en Marvel contra Capcom Infinite ¿cómo? perdón que por eso justamente no aparecieron en Marvel contra Capcom Infinite 4 Fantásticos por eso no salió X-Men también lo querían hacer más UCM o MSU también sí creo que no sé no sé estará interesante porque según yo el tema de Fox por ejemplo y de Sony Pictures y todo eso eran como bien decía Aldo derechos cinematográficos creo que el resto seguía siendo de Marvel según yo pero bueno habría que sí por eso Spider-Man todavía tiene algunas o sea las nuevas series de Spider-Man y las figuras y todo sigue siendo eso es de Disney por eso ven mercancía de Spider-Man en Disney World oye Aldo pues vámonos a ver este yo creo que Children of the Atom o algún otro juego ya para ya se nos está acabando el tiempo y empezar a dar conclusiones para mucha gente amigos mucha gente decía se tardaron en sacar esta colección sí definitivamente se tardaron sobre todo creo que perdieron precisamente la cresta de la ola del MCU de lo que estaba sucediendo en el cine con Marvel creo que hubiera pegado muchísimo más en ese momento ahorita creo que si hay un desencanto generalizado con Marvel creo que está lejos de lo que fue hace unos años el auge el mame que había alrededor de todas estas IPs sin dejar de ser importante porque también por ejemplo a mí que yo no soporto el MCU y que no voy ni aunque me paguen a ver lo que sea que vaya a salir nuevo sí tengo un apego muy fuerte a Marvel por esto sobre todo por esto por este por el tema de los videojuegos de los videojuegos un poco de los cómics pero en general es eso pero o sea por este lado no hay tanta bronca pero no sé siento que tal vez el fan del MCU que nunca jugó Marvel contra Capcom no sé ya ahorita qué tantas ganas tenga de entrarle a todo esto por más de la fuerza que tenga por ejemplo ahorita X-Men con el éxito que fue X-Men 97 por ejemplo no sé o en qué estado tú lo sientes se va la situación pues es una situación complicada como lo mencionas si la opinión general es que el MCU ya está va para abajo que aunque no puede puede surgir de nuevo pero es complicado gracias a Dios ya va para abajo ya va yo creo que ya después de la última que vaya a salir la de ¿cómo se llama? se va a llamar Secret Wars yo creo que ya después de eso ya un reinicio le van a hacer supongo pero en general creo que los juegos de estos de Marvel contra Capcom tienen el prestige el reconocimiento general suficiente ¿tú crees? sí son parte importante no solamente para Capcom y para Marvel son importantes para su historia sino también para los juegos de pelea porque justamente previo a esto un crossover de un juego de pelea no existía ¿sabes? incluso yo te diría todas las cosas que ha hecho Mortal Kombat con Terminator y que Alien no sé cuánta cuánta cosa más Scream con Scream ya llegó el de Scream iba a salir sí todas sus colaboraciones creo que igual Fortnite con X-Men todo este tipo de cosas no hubieran tenido el mismo impacto o no hubieran sido tan fáciles de hacer más bien si no hubiera sido por el trabajo que hizo Marvel y Capcom en los 90 también no sé por qué no sé por qué siempre la amalgama entre Street Fighter y empezando con Street Fighter y X-Men vamos a clavarnos en eso no sé por qué siempre fue como tan fuerte tan cool ver a Cyclops dándose la mano con Ryu no sé por qué siempre funcionó tan bien ese pedo y creo que el propio Capcom lo fue expandiendo muy bien pues tanto fuera de X-Men evidentemente con todo el universo Marvel con con todo el universo de Capcom con todos los personajes de Capcom más allá del propio Street Fighter que evidentemente Street Fighter es el eje central pero ver a Mega Man que cosa más cool ven que se empezaron a alocar con cosas como Frank West ¿no? oh wey ah sí salía Phoenix Wright también Phoenix Wright y lamentaba el objection beautiful Joe Amaterasu sí o sea creo que cuando se empieza a alocar también eso con Capcom siguió haciendo sentido o sea nunca se sintió en mi opinión en mi humilde opinión la puercada y el todo el mal gusto que es Fortnite en mi opinión güey o sea el Goku agarrando esos abalazos con Ariana Grande o sea nunca llegó a esas espupideces güey en mi opinión ¿no? creo que siempre se cuidó muy bien que se sintiera como una amalgama también no sé si se han clavado por todo lo que vimos siempre los sprites como que empataban o sea como que no se veían fuera de ahora que le hacíamos gameplay se basa a SNK contra Capcom ¿qué era SNK contra Capcom 2? sí ves que ves que el juego tiene ese problema ¿no? de inconsistencia en los sprites acá para nada ¿no? como que siempre se sintió muy parejo todo ese trabajo artístico ¿no? creo que siempre funcionó ahí de manera de manera como muy muy limpia y de manera muy muy suave ¿no? y creo que al final del día todos estos elementos y hacen que sean crossovers que recordamos como con súper especial cariño ¿no? siento sí como dirían los mamadores es una carta de amor ¿sabes? es una carta de amor arroba ojo ojo arroba es de mamador ojo 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 aquí ojo aquí este pues ahí está amigos Aldo no sé algún otro punto algún otro detalle que nos haya que nos haya faltado que quisieras tocar antes de ya despedirnos pues no o sea ya ya básicamente habríamos pasado por todos los juegos son siete en total tenemos la galería de arte la parte de la música configuración de controles acá de visualización de visualización como ya pudieron ver los logros nada más sería la parte de online que pues desgraciadamente todavía no podemos entrar porque pues no ha salido a la venta el juego y los horarios que nos dieron estaban raros porque pues no entraba nadie entonces sí también estaría estaría interesante preguntar si hay crossplay ¿no? porque pues no no han mencionado pero tal vez no siempre los pinches horarios que dan nadie entra nunca nadie no entra nadie pues turbo thumbs up ¿no Aldo? como ya sabíamos como ya sabíamos no había duda o si había duda ¿había miedo? no nunca hubo duda Capcom con todas las colecciones han traído un trabajo fantástico siempre obviamente cosas pueden mejorar eso es obvio claro pero en general las experiencias siempre han sido positivas y pues con esta colección no no podía fallar justamente yo creo que van a vender miles de millones de copias que ahí viene miles de millones yo diría que se compren aunque sea de menos dos la de play 4 y la de 6 mínimo dos copias yo digo que dos mínimo yo nada más yo me voy a comprar la de switch física y cuando baje a la mitad del de play lo voy a comprar ¿para qué? a ver cuéntanos ¿con qué objeto? para más placer o sea cuando están viendo esto cuando están viendo esto la gente ya disponible amigos ya disponible ya disponible ajá di consola solo antes de que vaya ajá play 4 switch y pc en steam xbox sale en el 2025 no han dicho la fecha ya que a nadie le importe nada güey ahí va a salir 2025 y 22 de noviembre en físico importante 22 de noviembre en físico que sigue sin sin aparecer listado en amazon en México en amazon de estados unidos ya está ya está o sea ya lo pueden apartar pero si como dice Aldo hasta noviembre ¿verdad Aldo? si el 22 de noviembre ya está ya está para que lo compren en su consola de preferencia si lo quieren físico pero si quieren dobletear pues pueden comprarlo digital y ya después claro ¿me viste de rico o qué? ¿me viste de rico o qué? este que de él bueno oigan pues ahí está amigos la Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics ya disponible en formato digital ahorita para cuando no están viendo esto faltan un un mesecito poco más de un mes para que salga físico pues si es que se quieren esperar pero pues Turbo Tom's Up la verdad es que es muy cumplidora padrísima y pues mucha nostalgia ¿no? mucha mucha nostalgia con estos con estos siete juegos increíbles ¿con cuál vamos a empezárselos con videos? ¿de plano? ¿de Punisher? este no porque yo me voy a esperar a comprarme la edición física yo sí ah bueno si yo también tengo que esperar el único que puede hacer ahorita es Aldo entonces pero la idea es que sí es dedicarle como lo hemos hecho ¿no? con otras colecciones dedicarle por completo un video a tal o cual juego para hablar de su historia de su impacto etcétera ya saben como yo el Marvel Super Heroes porque fue el que yo jugué más o sea así jugué casi todos casi los jugué todos así en arcade parece bien pero el que más quiero es Marvel Super Heroes porque dije ah puedes pelear con Spider-Man en un juego así me quedé con Robby y además ves que ponen a este Spider-Man como torcido parece que no tiene espinador está bien dividido invítanos Aldo ya sabes están cordialmente invitados a dejarnos sus comentarios que nos digan si van a comprar este compilatorio que deberían comprarlo la verdad deberían comprarlo si lo van a comprar en digital si se van a esperar al físico y también que nos digan pues cuál es su en caso de que hayan jugado las arcades originales cuál fue la que jugaron más como ya les dije yo Marvel Super Heroes ah ya le dijimos verdad si no yo Marvel yo Marvel contra Capcom 1 y 2 definitivamente definitivamente yo Marvel contra X-Men Marvel contra X-Men super bien muy bien y no olviden no olviden seguirnos ajá díganos cuál es su favorito y no olviden ya saben seguirnos en redes sociales arroba alberto defa arroba primosebas wave arroba aldo guión bajo los un uno arroba tomix todos en la plataforma de Twitter ex como le quieran llamar y también pueden checar pues la reseña que ya está publicada en atomic.vg ahí hay más detalle más detalle más detalle muy bien me parece muy bien ahí chequen amigos todas las impresiones de Aldo y disfruten disfruten esta nueva colección muy pedida y muy esperada de Marvel contra Capcom ¿cuándo sale la Fighting Collection 2? que está bien ya me dijiste igual el siguiente año a la 2 sale el siguiente año pero todavía no hay fecha bueno este que también también se antoja ¿no? también se antoja oh Powerstone 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 sí ¿qué tal? pero bueno este gracias Sebas no a ti gracias DeFi pues manda este también gracias Aldo y pues manda este jueguen jueguen no se pierden este fantástico título una colección más bien gracias Aldo gracias DeFi Sebas me pueden me pueden seguir ya iba a decir otra vez su Twitter este jueguen este jueguen esta colección de verdad no se la pierdan digo si no son tan ricos pues comprenla una vez ahí todo si no ganan los miles de millones de Aldo ya nada más una vez nos seguimos viendo aquí en Atomix bye bye chau chau